El octavo día Lo mejor Del metal Pues estamos Escuchando Mesmerite Sin el adelanto De lo que será El nuevo trabajo De Handel With Hate A quienes Aquellos que nos estáis viendo Tanto en Youtube Como en Twitch Pues ya Estáis viendo En vuestras pantallas Porque tenemos Aparte de Handel With Hate Aquí Con nosotros Empezamos El que tengo aquí El primero que veo Es a Xavi Bajista Tenemos también A Polo Guitarra Y a Sergi Cantante Regius Para la familia Regius Para la familia Que en Twitch Ya te estaban Diciendo Hola Sí, ya veo Que está por ahí Pues nada chicos Muchas gracias Por venir aquí Al octavo día A vosotros Por invitarnos Bueno Está cerca Molins Entre Molins Bueno, Sergi Quizá No sé si vive Un poquito más lejos Pero De hecho Ninguno venimos De Molins Ya no Pues nada No he dicho nada Hoy sí Tenemos el centro De ensayo En Molins Pero Residentes Como tal Ya Hay uno Pero bueno Somos de Molins Bueno Vecinos No sé si vais Yo bregato No me atrevo A No sea que la siga cagando Pero bueno Lo importante Es que estáis aquí Y bueno Para ir un poco Rompiendo el hielo Aunque la gente De la escena Digamos Extrema De Cataluña Ya sabe De vuestro nombre Sabre de vuestra existencia Es posible Que tengamos oyentes Que aún no nos Conozcan Así que un poquito Cómo surge Handle with Haze Presentándonos un poquito Así la banda De forma breve Bueno pues Mira Handle with Haze Salió cuando Celebramos el 25 aniversario De Caustic Que nos reunimos Con exmiembros Y tal Pues hablando Con César Que es el Batería Dijimos Hostia pues ¿Por qué no montamos Algo en paralelo A Caustic y tal? Y bueno Se animó al tema Se compró una batería Y empezamos otra vez A ensayar Con César Y con Con Miguel Que es también Ex-gitarra de Caustic Y bueno Y después se añadió El colega Polo Y Y reclutamos a Sergi Para las voces también Que también tocan Caustic Exacto Y sigo tocando Caustic Somos casi Y una decisión De caustic Por decirlo De alguna manera Eso es decir Sois un spin-off Pero Caustic Continúa vivo Si si De hecho Venimos de un concierto Que hicimos ayer En Igualada O sea que Perfecto Si si Pues como comentáis Aparte en 2021 Vio a la luz Vuestro debut Este Herbius Rises Donde podemos encontrar Este Death Metal Que estamos Luchando así De fondo Que corte Pues un poquito Más Old School Con alguna Pincelada Del Brutal Death Alguna melodía Incluso Blacker En la guitarra Como fue la aceptación Del disco Dentro de la escena Porque claro Es como decía Tony Venís de Caustic Quieras o no Entre el sinfín de bandas En las que ha estado Sergi Que necesitamos rato Para mencionarlas también Otro día La gente ya os conoce Sabéis que habéis militado En X sitio Imagino que va con una idea También preconcebida No sé si Si tanto No sé si La gente Espera Una relación Un parecido con Caustic Yo creo que no Cuando editaseis el debut ¿No os pasó Comparativas ni nada? Yo a título personal No No es que de hecho Es tan diferente A Caustic O sea Caustic era Como una especie De referente Del Brutal Death Aquí del Basi Obregán ¿No? Desde una banda Que ya En aquella época 25 años Hace ya 5 No sé Era el El proyecto Era totalmente diferente Era La gente Si que era Varios integrantes De Caustic Si queramos Del estilo Más del Brutal Death Pero la idea De partida Del proyecto Fue Totalmente diferente Un Death Death Metal Que no tocara El Brutal Death Tampoco Al principio También un poquito Porque César quizás Era el que Volvió a coger A la escena Pues se veía un poquito Más limitado A nivel técnico Y era el que Por decirlo De alguna manera Nos marcaba También un poquito El El no hacer Algo tan Brutal Nos frenaba Nos frenaba Un poco Pero bueno Con el tiempo Ha demostrado Que con un poco De dedicación Se puede llegar A hacer grandes cosas Como veréis En este nuevo disco Es como ir en bicicleta Eso No te olvidas Y además Él va en bicicleta Es un añadido Lo tiene todo Pues ahora Que os tenemos aquí Porque a lo largo Del 2024 Verá a la luz Vuestro segundo disco De nombre Wrath of the Keres ¿Y hay alguna fecha Fija Para la salida Del disco? Bueno Fecha física Como tal No hay Pero sí que ya Sabemos Que los formatos físicos En los que se va a editar Que es en Bueno En los tres típicos CD, vinilo y cassette Están ya En las instalaciones De Base Records Y bueno Supongo que un día De esta semana Que viene Seguramente ya Saldrá el anuncio De que Se pone a la venta Oficialmente Me alegra mucho Mucho Escuchar lo de vinilo Porque Quería hacer incidencia En esto Que pedazo de portada Que maravilla De portada Esa portada Hay que tenerla en vinilo Me ha encantado De la portada De hecho Si nos veis por YouTube Y tenéis la ocasión De ver en el Lyric Video Ahí podéis ver La portada más animada Incluso en el Lyric Increíble ¿De dónde habéis sacado? Es el mismo ilustrador Que la portada De Airbus Rises Sí Lo que pasa Que Airbus Rises Sí que ahí cogimos Bueno Aprovechamos Un dibujo Que él tenía en stock Que nos cuadraba Que nos cuadraba Para el concepto Y todo Y esta vez Lo que hemos hecho Es llevar el concepto A él Y ver cómo Lo podía Y ver la forma Y ver la forma Que le ha dado Es personalizada En este caso En el caso de The World of the Keres Es personalizada Lo otro fue Un dibujo que tenía en stock Y esta pues Es como decía Es un poquito La evolución Yo a este tipo De portadas Les llamo portadas De Tattoo Es una portada Que te apetece Hacerte la espalda Con esa portada Hostia Es un gran Gran ilustrador De hecho Lo encontramos Casi por casualidad O sea Íbamos buscando portadas Habían Diferentes opciones Pero No sé cómo apareció Al final que la encontré Que fue como Joder Esto tiene que ser esta Y esta sí que era un dibujo Que tenía él Que tenía él De saldo Por decirlo de alguna manera Que nos gustó a todos Y acabamos haciendo El concepto este Del Erebus Que es como La oscuridad El rey del inframundo De la mitología griega Y esta pues De hecho no hay ningún tema Tampoco que se relacione Ni con nada mitológico Ni nada Pero bueno El tema de la portada Le hemos intentado buscar también Que haya una continuidad Las Keres de hecho Son las hijas de Erebus Y al final pues fue en plan Seguir un poco El hilo conductor De las portadas Al fin y al cabo Que tampoco Por cierto que Perdón El dibujante es Lordigan Que no lo mencioné Exacto Perdón Es un señor Un señor portugués Que como Que aparte de hacer Ilustraciones para videojuegos Y tal Pues dibuja de puta madre Claro Luego ve sus dibujos Y ha hecho carteles Para conciertos de Agona Mart El Resurrection también La portada de Anilator De Put It Braille Dentro de El nivel Se ve el nivel A primera vista Introducíais un poco El tema de Las letras Las letras Bueno conceptual Ya habéis dicho Que no es Y demás Pero siguen algún tipo Porque por ejemplo El primer adelanto Mesmerize Es un juego de palabras En sí el título Las letras ¿Por dónde van? A ver Este señor Que nos hace que te explique A ver También hay que decir El primer disco Ya me lo encontré Prácticamente hecho Porque yo no fui Yo no fui el primer cantante Primero estaba Roger Ex-Caustic también Eran todos caustic Sí Lo que pasaba Bueno por cuestiones De lo que fuera De familia de trabajo Bueno lo dejó Y entonces me preguntaron a mí Si o sea yo en principio Entré simplemente Para hacer un concierto con ellos Lo que al final me quedé Y como no había nadie más Pues me cogieron a mí Y acabamos pillando cariño Y entonces claro De hecho Del primer disco Excepto Hay un tema Que es de Miguel Del otro guitarrista La letra Luego hay Dos de Xavi Y el resto Menos una Son todas de Roger El tema es un poco Es más crítica social Digamos No a lo punky Ya me entendéis Siempre con la metáfora Que siempre en el death metal Nos gusta Hacer las cosas un poco oscuras Y tal Entonces pues yo he seguido Un poco la misma línea Pero con mi cerebro Que también Va donde quiere Un poco Correcto Bueno ya La banda misma Handle with Hate Ya te Te tiran un poco Hacia Hacia esa temática Muy interesante Y Perdona Xenia Que estoy yo aquí Cogiendo micro a saco Pero es que Son temas que me interesan Y supongo que también Nos interesan A los que nos estáis viendo Y es que he notado Del primer trabajo Al sonido De los temas Que hemos podido escuchar De este nuevo Un Vamos Un subidón brutal El sonido De De este De este nuevo trabajo Me parece que es Que es extraordinario Claro Luego sabiendo Donde habéis ido a grabar Y que no se ha masterizado Evidentemente Va a sonar bien Pero Si bien es cierto Que el primer disco Sonaba muy bien Y es un estilo Que merece sonar bien Para apreciar Todos los detalles Y demás Y tú lo sabrás Mejor que nadie Porque el bajista Es el que más lo sufre Cuando no suena bien Un disco Creo que en este Habéis conseguido Subir un peldaño De excelencia Porque el disco suena Vamos Por lo menos Lo que hemos podido escuchar En redes Que el día que tengamos El vinilo rodando Creo que va a ser Un escándalo Muy contentos Imagino con la mezcla final Por supuesto Por supuesto Ha costado Ha sido un trabajo duro Le hemos tenido Que dar muchas vueltas Pero al final El resultado Vaya Todos estamos de acuerdo En que Para nosotros Es excelente Y compartimos Lo que comentas De una subida De peldaño Incluso Me atrevería a decir Que un par Si Puede ser Y bueno Yo creo que también En parte Es que las composiciones Son mucho más agresivas Mucho más cañeras Quizás más variadas Y eso Con una mejor producción Pues ha ayudado Que haya esta sensación De evolución Creo yo Que se puede decir No lo he dicho Pero es en los Axe Studios Que habéis grabado En Mr. Axe Es Ya sabemos Es un referente Ya sabemos Quien es de sobra Y todo lo que ha grabado Y todo lo que ha hecho La verdad es que tenemos Unos ingenios de sonido Espectaculares Aquí Tenemos a Javi y Félez En los Boom Tower Tenemos a Axe Tenemos gente Que hace sonar Los discos Vamos Tremendos Y bueno El vuestro Desde luego Es para enseñarlo Aparte Lo que comentabas De la masterización En este caso Habéis ido Hablado con Dan Suano Que entiendo Que hay un motivo Detrás Para escoger Tanto a Oscar De Axe Studios Como a Dan Suano No sé si buscabais Algo en concreto Con Oscar Ya habíamos trabajado En Caustic Y a ver Es un referente Dentro de De lo que es Estudio de grabación A nivel de Metal Extremo Igual que el Javi y Félez Pero bueno Nosotros por comodidad Y por confianza Y porque ya lo conocíamos Pues decidimos ir con Axe El siguiente paso Que fue la masterización Pues bueno El Oscar También nos dijo Oye Dan Suano Para el estilo Que hacéis y tal Puede ser muy interesante Y realmente Fue una cosa Muy sorprendente Porque le mandamos Le mandamos los tracks Nos dijo Que no hacía falta Que la mezcla Estaba perfecta Si en un cuarto de hora Ya nos había enviado El tío La masterización Y muy rápidamente Nos mandó ya Un ejemplo Que dijimos Buah Esto El empujón Que le faltaba De salida de estudio Realmente lo ha conseguido Y ha conseguido Unos graves brutales Sin que ensucie O sea Realmente A nivel de master Ha hecho un gran trabajo A ver El gran trabajo Creo Que lo ha hecho Oscar Pero bueno Él ha puesto La guinda del pastel Digamos El gran trabajo Lo hemos hecho nosotros Bueno Partiendo con las composiciones Que sí que es verdad Que lo que decía antes Lo que comentaba también Que Digo César Porque fue De hecho el que llevaba 25 años Como el que dice Fuera de la música O sea El hecho de que no Participara con nosotros En el concierto de Caustic Que tal Hace En el 2017 Que fue Que fue cuando Fue el germen De todo Handel Se veía Limitado En cierta manera Y ahora en estos años En el impasse De un disco al otro De Debus a este Pues había Sobre todo Desde César Había una evolución brutal Y eso nos ha llevado también Pues a nosotros También ponernos barreras Más lejanas También A ir haciendo A ir auto exigiéndonos A todos O sea Ya no es solo Que Axe Graba muy bien Evidentemente También el disco anterior Lo grabamos con Chevy Alegre En el Trempole Studios Que era el guitarra De De Yoman Astre Gran amigo Del grupo también Y salimos súper contentos De ahí también Pero bueno Todo ha llevado A pues eso La evolución De los temas La evolución De las composiciones El intentar Buscar a un referente Del desmetal Aquí de la zona El intentar Como decía Xavi No subir Y no escalamos Subir dos Si pudiéramos Hacerlo Y creíamos Que con el material Que estábamos Haciendo ahora Podíamos lograrlo Y yo Me atrevo a decir Que creo que lo hemos logrado Pero bueno Por lo menos contentos Estamos Por lo que hemos podido escuchar Hasta el momento Desde luego Falta que escuchemos El disco Nosotros todavía No hemos podido Acceder Claro que ahí va Ahora Que vamos a encontrar De distinto En este nuevo disco Que ya más o menos Lo estás introduciendo A nivel de sonido Y no os lo habéis explicado Pero entiendo Que el trabajo Que habéis hecho vosotros Detrás Es como el esencial No, no Y además han sido Como dos años De ensayo Tras ensayo Y de composiciones Y de prueba Y error Y de meses Montando y desmontando El tema O sea Que ha sido Un trabajo De local Todavía somos Un grupo muy De Que también Es lo que permiten Ahora las nuevas tecnologías Todos trabajamos Un poquito Por separado En casa Montamos los temas En casa Pero luego se ponen En común Y bastante Bastante ya Formados Se ponen En Se llevan al local Y allí Pues bueno Se varían poquitas cosas Pero en este disco Sí que ha sido Pues como mucha evolución También Las composiciones Eran muchísimo Más complicadas Que las de Erebus Que es lo que estamos huyendo Mucho más rápidas Mucho más técnicas Mucho más Oscurantes Más brutales Sí, sí Incluso el trabajo De voz también Es diferente El que Sergi También lo que decía antes Que él haya podido aportar Lo suyo No que se lo contrará Hecho también Pues ha influido también Mucho Claro En este Hay un tema Que la letra es de Chay Y el resto Sí que son todas mías Claro Ya Lo cantas diferente Porque es una cosa Que es una cosa que has creado Y en este caso Has tenido la oportunidad Tú de poner las letras Desde el minuto cero A los temas Lo has puesto Claro Exactamente Que con el otro disco Pues fue un poquito distinto O sea Que no quiere decir Que me gusten menos Ni nada Pero es Bueno Tu niño es tu niño El otro se ha adoptado Era un poquito más oscuro Un poquito más lento Por decirlo de alguna manera Más Más oscuro Más a medio tiempo Yo creo que Bueno Eran composiciones más Lentas Por decirlo de alguna manera No que sean Menos brutales Y en este Pues hay como más Tralla Más chicha Más Más aquí Venimos a pasárnoslo bien Y a Y a destrozarnos El puto cerebro Más detalles también Sí Armonización Sí Hemos jugado un poco más Me ha quedado un poquito más En las composiciones Que tampoco es que seamos In We Mast Ninguno de esas Pero bueno Pero dentro del tema Pues bueno Intentar Llegar al punto Aquel de De Un poquito más de brutalidad De lo que Sin llegar a lo que A lo que es el brutal De hoy en día De Aspire De No sé De gente de esta Nunca se ha pretendido Llegar a eso Exacto Porque tampoco nos entusiasma Entre otras cosas No, no Viene bien saber Ya está bien Ya está bien Tanto en el debut Como en este nuevo disco Va a ver la luz Con Base Record Productions Ya sabemos que La labor de Gaspar Es innegable En este aspecto Lleva muchísimos años En el underground Conoce un montón Tiene sin fin de contactos Y seguro que os abre Y os ayuda también A que vuestro trabajo Llegue a las personas Concretas Que sabe Que les va a gustar Entonces No sé si Tenéis en mente Pregunto Si Gaspar Se encarga De la producción ¿Creéis que Para el objetivo De Handel With Hate Es suficiente O también vais a mirar De contratar Agentes externos Como puede ser Promoción O No sé Sobre todo Promoción Para llegar A un público Más amplio Buah Buena pregunta Están encima Están encima de la mesa Exacto Están encima de la mesa Porque estamos en una tesitura Que creemos que hemos hecho Un muy buen trabajo Y que creemos que tenemos Que deberíamos tener La posibilidad de explotarlo No solo tocando en Barcelona O en Girona O en Valencia Por decir algo Entonces sí Claro No queda No queda otra No queda otra forma De hacerlo Que sea a través De cómo funciona Hoy en día El tema del metal E incluso del underground Que al final Tienes que pasar Por promotoras Por agencias de booking Etcétera Y sí que realmente Lo estamos mirando Porque es que Si no ves Que te No es que te quedes atrás Puedes ir haciendo cositas Pero bueno Siempre son las mismas cositas Y no sé Consideramos que tenemos Un potencial Bastante bueno Para poder ofrecer algo Un poquito más allá De lo que son Nuestras fronteras naturales Y estamos Estamos en ello Lo estamos De hecho Hoy mismo Hemos estado hablando Un poquito del tema Y sí que tenemos Que tomar una decisión No la hemos tomado todavía Pero estamos en ese camino Pero todo pasa por lo mismo Aunque sea underground Al final Si quieres llegar a hacer algo O hacer algo Sampera canta tú O pasas por caja O te quedas En el ceferino Sin menospreciarlo Ni mucho menos Pero en el ceferino De turno Y lo que hay Al final Y ahora más Quizás hace unos años O hace unas décadas atrás Las promociones Los promotores Venía el típico grupo Internacional De cabecera Y cogían a las bandas De la zona Ahora ya los packs De giraste Vienen montados O sea Viene Pues los dos o tres Pueblos Y ahí no hay posibilidad Hay que meterse en un pack De estos Pero meterse en el pack Eso significa Trasca trasca Soltar aquí Y morteradas Que son bastante considerables Aunque no Aunque parezca que no Que es que no El heavy esto no para Es un negocio Es un negocio En el que Evidentemente El que organiza Corre su riesgo Y evidentemente Quiere que le sea rentable Pero como banda Si fuéramos una banda profesional Dirías Pues vale Nos dedicamos a esto Y esto puede llegar A tener una rentabilidad Pero todos tenemos Vidas personales Todos tenemos Cosas que bueno Que si Es nuestro hobby Nuestro pasión Pero hasta cierto punto Claro Pero es importante También saber los objetivos Porque hay bandas Que deciden Mira Damos el paso Pagamos Tal Y oye Pero hay otras Que Y ambas opciones Son igual de lícitas Lo importante Es cada uno Saber el objetivo De donde quiere llegar A la banda El llegar a pagar Por tu Porque la gente Oiga Oye Quizás si que es un poco Prostituirte Depende de quien Te lo muestre Pero Al final Al que le gusta el tenis O al que le gustan Las maratones Paga morteradas Por ir a hacer Una maratona en Nueva York Y Y se lo pasa bien Haciendo Pues mira A nosotros Nos gusta hacer música Al final parece que No es que eres músico Y tiene que pagarte Eso hace mucho tiempo Que he dejado de ser así Al final Bueno en todo caso Muchas veces es una inversión Porque si Si Lo haces Lo suficientemente bien Puedes subir ese peldaño Exacto Y Podemos hablar de un montón De ejemplos De bandas que Que han puesto pasta Y que están Y les ha salido Y les ha salido bien Y Siempre me olvido El mismo ejemplo Aligion Que es Seguramente mi banda De brutal Dez progresivo Favorita Desde Denver Se me metieron En dos giras europeas Poniendo muchísima pasta Imagínate Vendid de Denver Y esos tíos Ahora mismo Son dioses Y Y han conseguido vivir De su banda Pero hay otros casos Que no salen bien Claro Pero el tema Es saber explotar El momento Es saber Proteger tu inversión Ghost Invertió Lo que no está escrito Bueno si está escrito 750 mil euros Para ir con Metallica De teloneros Y les salió Pues que se han solucionado La vida Si si Se meten en un préstamo Que como te salga mal Estás Jodidísimo Pero si lo sabes Descender Y te sale bien Bueno al final es A lo que quieras A donde quieres llegar tu Cual es el tope Que te quieres marcar Así que Afortunado o desafortunadamente Pues lo que decía antes Que todos tenemos Nuestras vidas personales También Y la música Hoy por hoy No deja de ser nuestro hobby Es una de las cosas Que no Yo hablo por mi Y yo creo que Podía hablar Por el resto De mis compañeros Es una de las cosas Que ocupan El 99% De mi tiempo libre Cuando salgo de mi trabajo Y para mi es pasión La música Y lo que expreso En la música Pero no estás En la textura De dar un salto al vacío En este momento No porque Mi economía No me lo permite Básicamente Pero bueno Hay mucha gente Que es cierto Que da el salto Por ejemplo Es que no me acuerdo Ni el nombre Los que vinieron Los que vinieron De teloneros de Cerion Hace un mes Sidra Atra Es que no me acuerdo Ni el nombre No sé O sea ¿Satra? Satra Satra Creo Satra Sí O sea Que desaprovechado Ese dinero Tirado a la basura O sea No te da O sea Después Les das la oportunidad Porque dices Ya que voy Veo el telonero Disco nuevo Grupo nuevo Y hostia Una cosa estática Pregrabado Todo a saco O sea Bueno Bueno Son maneras de Pero ellos se creen Su proyecto Al final es tan lícito Como Ellos se creen Su proyecto Ellos creen Que tienen Y seguramente Tendrán No los conozco No puedo opinar Directamente Pero bueno Ellos creen Que su proyecto Es vendible Por decirlo de alguna manera ¿No? Creen que Lo pueden Sí La puesta en escena Por ejemplo En este caso Era lamentable Incluso a mí No me gustó nada El disco Porque lo escuché No me gustó nada Pero gente a la que Si le había gustado Me decía Hostia Es que no han defendido Nada bien el disco Es aprovechar la oportunidad Ya que te metes de cabeza Bueno Y seguro que La cantidad de dinero No fue poca Tampoco Para esta banda No, no Christopher es un nombre De negocios Claro Seguro que Creer en su proyecto Hay que hacerlo Todo el mundo Pero al final Si una inversión Tan bestia Porque entiendo Que sería bestia No te sale rentable Pues lo que decía Tony No Que a veces es como Saltar un poco al vacío Pero luego hay Otras situaciones Que a veces son Un poco inexplicables Tú decías que A veces traen packs Que ya están cerrados Pero a veces Estos carteles Son de dos bandas Y poner apertura de puertas A las 8 Por ejemplo Y dices Que cuesta Abrir puertas A las 6 O a las 7 Que venga la gente que pueda Y metes una banda local Das esa oportunidad Vendes un cartel Mucho más atractivo Y quizás Pues no siempre es necesario Aportar esa Gran cantidad de dinero Yo creo que Vienen las cosas Tan apretadas Y los horarios Son tan justos Y las distancias De una noche A la siguiente Muchas veces Son tan largas Y las normativas Que al final No nos perdamos de vista También que en Barcelona Desde hace poco También la normativa Es que a tal hora Todo apagado O sea Aparte de Aparte de Todos los condicionantes Pues además Te van poniendo En los sitios Donde vas también Más todavía Bueno Si no es por normativa Como tienen que abrir La discoteca Que no Te echan rápido A las 11 Como mucho Es que aquí no hay salas De conciertos Hay discotecas Donde se hacen conciertos Exacto Que es lo que sufrimos siempre Te echan ahí A escobazos Porque tienen que Las Owee Sin ir más lejos Si si Bueno las Owee Directamente Se va al garete Así Si si Bueno Pero bueno Salamandra Y Upload también Upload Dejan de hacer conciertos También Creo que si Porque la pregunta Ahora era Que entiendo Que van a presentar el disco Y con lo difícil Que es encontrar Una sala en Barcelona Las pocas que hay Lo concurridas que están Pues nos vamos a ir A provincias Muy buena idea Está pasando eso Con el teatro O sea que Es muy buena idea Si no O sea tampoco Es que lo hagamos Como presentación oficial Pero de hecho Va a ser el primer concierto Que vamos a dar Desde que tengamos El CD físico Que nos vamos a ir El 11 de mayo A la Fondal Valk La Fondal Valk A Gironella Bueno es Casa Arras Vale Ah pero Gironella Ya tenemos allí Tenemos casi casa Después de la verdad Si verdad Si es una cosa De la monta La monta de la gente De la verdad Fantástico Fuiste tú Que estuviste Si Pero bueno Que tendemos Haremos concierto De presentación En Barcelona No está cerrado Ni como Ni cuando Ni donde Pero evidentemente Tiene que haber Concierto De presentación En Barcelona Sergi ha dejado Para que tenga Que tenga el suficiente Tiro Que también Que lo tiene Una vez al año Con el move Exacto Exacto Pero bueno Pero si si Hay que hacerlo en Barcelona Y bueno Y tenemos pensado Hacer otras fechas Es por España No se puede adelantar No se puede adelantar Nada porque son Inicios de contactos Pero no hay nada Cerrado Pero si que Pretendemos Tocar todo lo que podamos En las mejoras condiciones Que podamos también Hablemos de condiciones Condiciones Porque vosotros Imagino que sois La típica banda Cinco miembros Y no tenéis Al sexto miembro Que yo siempre pido A las bandas Que es un técnico De sonido No No lleváis vuestro técnico Es que claro Estáis en manos De la sala Donde caigáis Y que el técnico A que el día Tenga el día Y la mesa Este bien Es que es básico Que yo Yo os lo digo Es cierto Que la banda El primer miembro Que buscaba Era el técnico Porque de ver A una banda Que lleva a su técnico Hablo del Bóveda Por ejemplo Que es una sala Que todos hemos estado Mil veces En el Bóveda La diferencia De el que lleva a su técnico Al que tira con el de allí Que no digo que sea malo Pero es que no conoce a la banda No sabe como son Claro Tiene días que lo hace mejor Y días que lo hace mejor Claro La diferencia es abismal Cuando fue en noviembre Del año pasado Estuvimos con un band del terror En Bóveda precisamente Y habían El técnico aquel día Pues estaba inspirado Y sonamos de puta madre Y fue súper bien No sé cuándo tocamos otra vez A los dos meses Volvimos a tocar Y son como aquello Que parecía Vamos Una olla de grillas Bueno O sea Al final Tener un técnico De cartilla O de cartera Tenerlo ahí Pues es más De lo que hablábamos antes Con dinero Por mucho que Tenga un culo Pues bueno Hay que Son Bueno Yo desde aquí Hago el llamamiento De la gente Que por ejemplo Yo en su día Intenté ser músico Y no valía para tal Y tiré por la prensa Pero Puede que no valgas Para músico Pero sepas tocar botones Joder Te puedes meter en un grupo Como técnico del grupo Y yo creo que esto Es un valor A tener en cuenta Por mucha gente Que ya inicias en la música No solo tienes que aprender A tocar una guitarra Puedes aprender a tocar los botones Para que esa guitarra suene bien Y yo creo que es un valor añadido Pues estamos abiertos A cualquier técnico Que nos quiera Echar una paloma Puede venir Cuando quiera Ya se carga Te maluces Ya Bueno Es brutal No pero lo que decías Que al final Es eso Es lo Y además es que es lo que dice Se nota Totalmente Bueno yo Yo hace poco Cuando vinieron Saurom a presentar Aquí a Salamandra Salamandra ya sabemos Que suena muy bien Pero claro Saurom traen Técnico de luces Técnico de proyecciones Y técnico de sonido Estuve en la prueba de sonido Da gusto Es que eso tiene que sonar bien Si o si Porque ves como el tío Va sonorizando Cada instrumento Como lo trata Como sabe En todo momento Lo que tiene que sonar Y yo creo que en directo Hostia Se agradece muchísimo Porque Saurom por ejemplo Es una banda que a mi Personalmente pues tampoco Pero lo disfrutas Una banda que no sería La banda a la que tu Vaya a saber Y hostia Lo disfrutas porque ves Que todo suena en su sitio Todo está calculado Incluso los que tocamos Lo notamos también Porque el hecho de tener Un buen técnico Que te sonoricen Los monitores bien Que tu puedas tocar bien Ayer por ejemplo Que tocamos en el Reconfire El técnico Bueno el dueño De la sala Es una pasada Es una gozada Tocar allí Te suena todo bien Está todo en su sitio No tienes ahí pelotas No tocas a gusto Además nosotros Que tocamos con Iniers Y tal Pues bueno Toca súper bien Tocáis con Iniers Ahora ya Prácticamente Sí Pero solo llevamos la claqueta Y bueno Lo justito Para no perder Ellos Pero sí que es eso Que se nota un montón También cuando hay un técnico No solo fuera Fuera se puede notar muchísimo Sino dentro incluso también Es que toca infinitamente mejor O sea que Pero Vuelvo a decir Es que todo es dinero Y todo es Al final Si fuéramos una banda Que mínimamente queremos O bueno Que pudiéramos dedicarnos A nivel mínimamente profesional Pues sí que La inversión esta que decíamos Pero Por suerte Pues desgracia Tenemos nuestras vidas personales Y esto pues No deja de ser Una afición Que nos cuesta dinero Y que bueno Y que lo hacemos Con todo el cariño del mundo Pero hay cosas que al final Pues se quedan en el camino Lo haces lo mejor que puedes Hasta donde puedes Mira Jero Desde Twitch Que aparte os ha visto En el Puig Metal En el Caña Estuvo en el concierto De Unbounded En Bóveda y demás Pregunta Que si Nunca os ha llegado Una oferta Para tocar fuera En algún festival Fuera de nuestro país Pues no Mal También Señores extranjeros Que escuchen el programa Ya lo saben Eso con la inteligencia artificial Lo traducimos Lo traducimos y ale Estamos abiertos A tocar donde sea Y vosotros habéis Yo que os he contactado Con alguno Que a veces Por ejemplo Party Sun Suele estar bastante Al corriente Del Underground O el Metal Days Tomamos notas A ver Realmente No lo hemos hecho Porque Como decíamos antes Hasta ahora No creíamos Que estábamos En ese punto O sea Hemos confiado siempre En nuestro material Estamos muy orgullosos De nuestro primer disco Pero creo que Este que estamos presentando Hoy aquí Con vosotros Nos es Nos da Nos da confianza Como para poder Intentar aplicar A esta otra Movida Un poquito más Pro Y sin duda Que lo vamos a hacer Evidentemente Lo vamos a hacer Porque estamos convencidos Que lo podemos hacer Ahora Igual en otros momentos Pues no tienes Esa convicción Y no lo ves tan claro Entonces para quemar Un cartucho Que acabe en nada Pues a veces Y quizás es más inteligente Esperar Y decir Pues ahora es el momento Y vaya Yo creo Creo que estamos de acuerdo Totalmente Con el resto Que ahora sí que estamos En ese punto Para poder ir a repartir leña Por ahí Pues teniendo esto en mente Viendo que esta semana Habrá noticias En vuestras redes Respecto a la salida Del disco Conciertos Aunque alguna cosa Por ahí suena Y demás No sé Si queréis añadir Alguna cosa más A nivel de hoy Es importante Que estéis tal día Atentos O alguna cosa Para que estemos A la white Como se dice No sabemos fecha Exacto Bueno Estar atentos Que en breve En breve Cuando haga par Nos digan ya Exacto Va a salir Todos los formatos Y todo el merchandising Y con cassette Cosa que sorprende Yo quiero venir De camiseta Ya me podéis ir guardando O sea la fecha que sea No será pronto Seguramente Entre esta semana Y la que viene Ya lo tenemos todo Y sobre tema Single Y redes sociales Un poco No sé si Tenéis pensado todavía Sacar algún otro adelanto O bueno Más adelante Una vez ya salido el disco Otro vídeo Porque yo sobre todo Y bueno Os doy un poco Mi opinión Como oyente de metal Pero no tanto Dentro del Death Y menos del Brutal Pero mi primera toma De contacto con vosotros Fue con Mesmerize Con la canción Con la primera canción Que ha sonado Y sin duda Para mí fue una canción Que impacta De esas que Con una buena producción Como comentaba Tony Te invita a decir Bueno quiero escuchar Todo el disco Para poder opinar Una música Que pese a no ser Yo tan experto en esta Me estaba ya agradando Y Evidentemente también Para la audiencia Para que tengan una opinión De alguien Que no está tan habituado A este estilo Pero me causó buena impresión Y sin duda La palabra que me venía Más a la mente Era profesionalidad Sobre todo Pues por eso Por la producción Por la portada Como también había dicho Tony Por el pedazo De Lyric Video Que está hecho Y es que Lyric Video Es una maravilla Es que no tiene nada Que envidiarle A otros como los de Powerwolf Que suelen curarse Bastantes No tiene nada que envidiar Están a ese mismo nivel Por eso os preguntaba No sé si tenéis pensado Más adelante Sacar alguno otro A ver Sí que tenemos Tenemos pensado Hacer un videoclip Un videoclip Al uso Pero bueno Pero tenemos que Encontrar Localizaciones Un buen momento Para hacerlo Pero sí que seguramente Prácticamente Al cien por cien Que habrá un Un videoclip Que ya O sea el disco Ya está rodando Pero haremos un videoclip No nos vais a decir Que canción Es que no lo sabemos Está prácticamente decidido Pero no es uno De los temas que tenéis Sí Ya por eso Nos podéis decir el nombre Si cuando nos llegue el disco Estará la guay Como detalle Será algo más macabro Quizá Es bastante La macabra Es bastante actual Es un tema bastante actual De hecho Es un tema que trata De algo bastante actual Bueno de hecho La mayoría Pero bueno Pues vamos a ir despidiendo La entrevista No sé si Nos despedimos Con Mesmerais O preferís Que pinche Alguna de las otras cosas Lo que vosotros me digáis Tengo todo preparado Pinche alguna de las otras Así si En el Mesmerais Ya igual La gente ha visto El videolírico Claro Mesmerais lo puedes escuchar En cualquier sitio Ahora mismo te vas a Youtube Y lo encuentras Pero solo en el octavo día Vas a escuchar este tema Exacto A mi elección Eso es importante saberlo Y nada Con ganas de escuchar el disco completo Y veros en directo también Porque en directo Las veces que yo os he visto El caña La que menos os vi Pero la que también Os escuché más Ofrecéis una muy buena Puesta en escena Gracias Gracias a vosotros Y gracias por la oportunidad Y hoy es un placer Compartir este rato Con vosotros Y con todo el mundo Que lo esté escuchando Igualmente Pues gracias Carmen Luis Y nos quedamos Con Encefalopatos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!